Sigue la cumbia Cuando la luna yo miro parece tu cara Con la sonrisa que Dios te otorgó en un momento Con esa sonrisa vivo muy contento Con esa sonrisa nace mi loca pasión Cuando a tu lado yo voy conquistando un destino Siento que todo es más fácil por duro que sea Mi amor te desea lo mejor del mundo Mi amor te desea lo mejor de la creación Muñeca linda quiero que me quieras Con ritmo amante y pasión tropical Muñeca hermosa quiero yo quererte Y desquiciarte pude así ni igual Cuando la luna yo miro parece tu cara Con la sonrisa que Dios te otorgó en un momento Con esa sonrisa vivo muy contento Con esa sonrisa nace mi loca pasión Cuando a tu lado yo voy conquistando un destino Siento que todo es más fácil por duro que sea Mi amor te desea lo mejor del mundo Mi amor te desea lo mejor de la creación Y es Grupo Cans Sol En, Sol En, Sol Cuando la luna yo miro parece tu cara Con la sonrisa que Dios te otorgó en un momento Con esa sonrisa vivo muy contento Con esa sonrisa nace mi loca pasión Cuando a tu lado yo voy conquistando un destino Siento que todo es más fácil por duro que sea Mi amor te desea lo mejor del mundo Mi amor te desea lo mejor de la creación Muñeca linda quiero que me quieras Con ritmo amante y pasión tropical Muñeca hermosa quiero yo quererte Y desquiciarte por ya sin igual Tu, 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 tu Tu, 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 tu Gracias.